Para poder brindar un servicio de calidad, el gobierno municipal a través de LOMAPAS realizaron las gestiones necesarias para contar con el apoyo de un tractocamión que realiza desasolves de drenaje y será utilizado tanto en el área rural como en la cabecera municipal de la Perla del Mayo. El director general de LOMAPAS, Roberto Rodríguez Castillo, específico que periódicamente se realizan revisiones y sustituciones de tuberías que presentan daños o ya son obsoletas, con la finalidad de realizar acciones preventivas. Indicó que al revisar el sistema de drenaje en algunas comunidades, se observó que en diversos sectores había afloramiento de aguas negras, por lo que desenterraron algunos tramos donde se presentaban estas anomalías, encontrando que en la mayoría de los casos, la tubería estaba obstruida por el mal uso que se le da al sistema de drenaje al encontrarse basura que la gente arroja. Mencionó que en Masiaca, al igual que en otras comunidades, se les está haciendo una revisión exhaustiva para detectar este tipo de problemas que ya en algunas partes tienen años estos afloramientos. Aseguró que el presidente Raúl Silva Vela ha girado instrucciones para no escatimar esfuerzos para que en cada una de las comunidades se tenga un mejor servicio tanto de agua potable como en drenaje. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, informó para las noticias, Alejandro Romo.